¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a TVTiempo.cl Este sábado el centro disfrutó de un día despejado, pero entre Ñubles y los lagos hubo heladas matinales. Atención porque este domingo van a subir las máximas en la zona central, pero en el sur este sistema frontal va a dejar precipitaciones entre los ríos y magallanes. Revisamos el detalle, en el litoral del norte grande amanecerá con cielo cubierto, pero con el paso de las horas se va a despejar. Al interior estará soleado. De nublado ha despejado las playas de Atacama, mientras que en los valles se esperan un cielo azul y altas temperaturas. En la región de Coquimbo va a estar soleado y van a subir las máximas. Los porteños van a tener un domingo despejado y con un alza también en las temperaturas de toda la región. 22 grados va a alcanzar Valparaíso. Con sol va a vivir este día domingo los amigos de Ojiens y el Maule, pero en los valles maulinos podría amanecer con neblina. Hacia finales del día sí, se va a nublar todo el tramo. Ñuble y Bío Bío van a despertar con nubes, pero se va a despejar rápidamente. Eso sí que al terminar la jornada se va a nublar. De soleado ha cubierto la Araucanía con chubascos que van a llegar al terminar el día. Para cerrar el fin de semana, por la tarde en los ríos y los lagos va a llegar la lluvia y con rachas de 60 kilómetros por hora en el sur de los lagos. En gran parte de Aysén va a comenzar a caer chubascos después de almuerzo. Magallanes espera precipitaciones que van a ser débiles. Vamos al territorio insular donde el archipiélago de Juan Fernández espera chubascos por la tarde. Rapa no iba a estar parcial y en la Antártica chilena van a haber nevadas. En Santiago vamos a comenzar el día domingo con una mañana fría y soleada. Las mínimas van a estar entre 0 y 2 grados. Durante la tarde se mantiene el cielo azul y las temperaturas máximas van a estar ideales para salir de paseo. 22 grados en Santiago Centro. Revisamos ahora la proyección a tres días. El litoral de la zona norte va a pasar de nublado a despejado y al interior va a haber sol los próximos días. Gran parte de la zona central va a estar con chubascos este día lunes. El martes entre el Maule y Bío Bío van a estar con cielo nublado y el miércoles va a estar parcial en la zona. Finalmente en el sur el lunes van a haber chubascos entre Araucanía y los lagos. Los que el martes se extienden hasta Magallanes y el miércoles van a estar entre Araucanía y Aysen. Hasta aquí el TV Tiempo y este lunes les queremos recordar que acompaña a Pedro Carcuro y véalo como nunca antes lo vio. Como Pedro por su casa a las 19.45 horas por las pantallas de TVN. No se lo pierdan, que estén muy bien y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!